Hoy día en el mercado existe una alternativa de coliflores distintas, de colores que hacen las preparaciones bastante más atractivas, al menos visualmente. Voy a ocupar esta que tiene un verde muy atractivo. Aquí está, por supuesto, la tradicional que conocemos. Y obviamente con cualquiera que ustedes preparen queda bien. Vamos a ocuparla y vamos a dar dos cocciones para esta preparación. La primera va a ser en agua hirviendo. Le voy a poner un poco de sal gruesa aquí, sobre abundante agua hirviendo. ¿Qué hago con la coliflor? La pongo sin cortar, entera. Y una cosa importante es que la vamos a dejar destapada para no perder el color atractivo verde que la coliflor tiene. Estoy cocinando varias coliflores al mismo tiempo y recuerden, como les decía recién, las que sean de color verde, en general todas las verduras verdes nunca se tapan, las colifloras blancas, obviamente sin problema, podrían taparlas. Es una precocción solamente, por eso he puesto ollas en distintas alturas, solamente una cocción al vapor va a venir perfecta. ¿Qué más tienen que tener? Y esto es importante, tener las latas del horno. Una vez cocinadas, vamos a poner las especies. Vamos a ocupar este molino, que es más práctico para las especies. Tengo aquí, miren, nuez moscada. Sean generosos con los condimentos, porque esto queremos que quede muy especial. Voy a poner, entonces, nuez moscada, que prefiero rallarla, obviamente, antes para no hacer sufrir tanto al procesador. También voy a poner cardamomo. Un poco de canela en rama. También pimienta en grano. Un poco de cúrcuma. Pueden poner curry si no tienen. Y ahora, a moler. Y ahora, con cuidado, obviamente, retiramos la coliflor. Y vamos a poner nuestras especias. Ponemos generosamente encima. Aceite de oliva. Si se fijan, agregué bastante aceite, porque, de alguna forma, lo absorbe la coliflor. Eso tiene que ser así. Terminamos de poner aceite. Vamos a poner ahora la miel. Llevamos al horno y ponemos también un poco de sésamo. Calcule más o menos una cucharada por coliflor. Ponemos encima. Vamos a ocupar una salsa que va a quedar muy bien. Hoy día encuentran mayonesas con ajo en el mercado. O si no, la preparan ustedes directamente. Pero esto es muy simple y muy rápido. La vamos a poner aquí sobre un frasco. Vamos a acompañarla con un poco de cilantro. No pierdan los tallitos que le dan una cosa crocante entre medio de las salsas, que viene perfecto. Mienta. Ralladura de limón. Y vamos con la jugada de limón. Miren cómo se ve. Hay que dejar que se enfríe un ratito. Lo ponemos así directamente con papelito. Miren, en la fuente. ¿Qué tal? El último toque. Se esa inspectora está, va. Miren, vamos con el hito. Miren. 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 CC por Antarctica Films Argentina